estamos en la convención de los ángeles número 36 y me han dejado poder grabar este vídeo para que ustedes puedan ver cómo se vive este movimiento acá en los ángeles así que esperemos lo que viene gracias y vámonos ¿cómo estás señor? estoy haciendo genial Leo Mattel está ahí bien bendito dios mire qué belleza de carros tiene acá por dios santo miren este ferrari 312p exclusivo para los de flying colors este si no estoy mal ya es del 76 por la base color negro plástico miren nada más miren nada más lo mejor de lo mejor lo que todos andan buscando justamente acá miren ferrari ferrari 312p qué bellezas de ferraris las beachbone beachbone ahí están ahí están gracias por dejarme grabar thank you miren qué bellezas y los precios no están mal para cerrarla están buenísimos la verdad miren qué belleza acabamos de encontrarnos a nuestro diseñador Phil Realman ahí está Phil Realman nos acaba de firmar el libro de ferraris como ustedes saben es un una de las personas que pues para nosotros era importantísimo encontrar aquí en la convención es el que diseñó el ferrari 288 gto y él fue el creador prácticamente de esa pieza increíble así que lo acabamos de tener por acá nos firmó el libro y eso es algo que definitivamente a nosotros nos encanta hasta la próxima sí no 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 Gracias por ver el video 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 Easy to maneuver you know It's hard to get the you know just the phone like that Look at this Look at this How much is that one going for the Silverado? 150? 150? So that's kind of like the most wanted right now right? Yeah right for this year Wow The Camaro The Camaro The one for the finale And there's another one right? The one for Mark Jones? The dinner? No? Yeah Yeah Oh man Thank you man appreciate that game Woohoo How you doing? How you doing? Fine That's good Yeah That's good Yeah 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 He's like oh there's some bird right How you doing? How you doing? How you doing? I'm doing good I saw you on the video so Easy to recognize now huh? Yeah Look at this How much are the varieties for? This one? Two dollars Can I get that one for? No the black one Black one Two dollars Can I put it right here? Thank you How are you? Good thank you so much for us Good thank you so much for us Good thank you so much for watching No 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 dale yo tomo esos videos así raw videos son los buenos a la madre voz